Hola que tal amigos, muy bienvenidos a nuevo para el canal y además con este video vamos a hacer un repasito a la historia de estos 3 vehículos que podéis ver en el titulo del video el Vueler, el JCP y el TATRA vamos a empezar con el Vueler este es el que tenemos actualmente, la versión 1.1.2 ya tanto de un modo y otro, no se que versión 1 tiene versión 1 y esta la siguiente, la que está ahora mismo lista de espera para los problemas ahora voy a decir que ahora es más fácil para nosotros mandar un mod sin aparentemente errores nos han puesto una aplicación cualquiera se la puedes descargar desde la página oficial del foro oficial del juego donde te chequea el mod y te encuentras los errores básicos los que más a menudo se encuentran después está que en el juego esté mal configurado algo que no da error pero está mal configurado y en el juego te da fallos pero esos son problemas ya de jugabilidad lo que son errores graves lo que son errores graves que dañan una partida o que el mod no funcione correctamente eso si lo detecta la aplicación y directamente pues nosotros lo localizamos y así no ahorramos tiempo también en las pruebas y supuestamente los botarán menos en salir pues se tira menos tiempo en polémica bueno como iba diciendo este es el web que tenemos ahora y esta es la versión mejorada no voy a decir mejorada pero si la nueva hemos metido esta rueda nueva la mitad no se si se se verá ahí mitad ahí tiene y rueda bastante ancha el tractor aumenta de tamaño un poco y bueno parece otra cosa no mucho pero bueno y la opción de guardabarro se le puede comprar o no comprar el guardabarro por qué? por el tema del problema que nos habéis reportado algunos de que la rueda con la suspensión del eje del movimiento del eje en los baches y en desniveles se metía la rueda dentro del guardabarro he solucionado eso sin necesidad de quitar el guardabarro en la rueda pequeña y en la rueda ancha pero no en la rueda estrecha se mete todavía un poco lo que he hecho es quitarle un poco la suspensión a la rueda y se ha mejorado las ruedas normales y el ancha de la trellebol pero no en la estrecha y pues como no se pueda no he podido mejorar la estrecha del todo pues he decidido meter la opción de comprar el guardabarro o no comprarla dependiendo de la rueda que queramos usar y ya por el paso he metido la rueda ancha de mitad suave lo que está bastante está más curioso bastante con si guardabarricas de esta rueda ancha vale eh de todas formas ya cuando lo tengáis lo probáis a fondo vale y si sigue habiendo algún error o lo revisáis otra cosa bueno en un video en un directo que yo os lo arreglo encantar vale ya sabéis yo hago los modos los pruebo pero no no los pruebo a fondo como podéis probarlo vosotros vale y yo lo que hago básicamente es hacerle los testeos mínimo vale para que funcione bien pero vamos a verlo en la tienda aquí lo tenemos vale la versión normal la actual y la versión actualizada vale como podéis ver tenemos bueno en este caso tengo 5 5 configuraciones porque tengo el mod del gps este y se me pone estas opciones automáticamente las balizas vale configuración de motor con fregador de ruedas ancha estrecha y normal y el acoplador de frontal vale y en el la versión actualizada tenemos tenemos ya tenemos la marca de ruedas trelebor o mitas vale de mitas solo tenemos el neumático ancho y el trelebor pues la la de antes la normal la estrecha y la ancha después tenemos la baliza como antes el sistema este de gps el configuración de motor y el guardabarro vale tenemos aquí sin guardabarro o con guardabarro y la opción de frontal vale de cargador frontal si elegimos el mitra mitas como voy a poder ver y elegimos guardabarro no se ve vale guardabarro se queda totalmente hay te y rey el lo que es la acogida pero guardabarro se queda totalmente y metido prácticamente vale así que bueno si tenemos esta rueda pues nos compramos guardabarro y punto vale creo que es más fácil y queda mejor bueno eso por ahí eh también le he añadido bueno le he mejorado lo de la bueno eso creo eso ya tendréis que verlo a ustedes creo que ahora tardará más el vehículo en ensuciarse y en desgastarse vale lo que es el desgaste de pintura y la suciedad vale tardará más en aparecer a tope vale y bueno y mejorado también se ha actualizado la versión del moddesk con mucho no lo entenderéis pero bueno se ha actualizado para que funcione en todas las versiones actualizadas del farm vale y bueno eso es todo en cuanto al web vamos a ver la jcb vale la jcb básicamente lo que le he cambiado ha sido un par de detalles vale a lo que es el modelo como podéis ver este de la izquierda es el modelo actual en la primera versión lanzada vale y el de la derecha es el nuevo vale la versión 1.1 creo que lo he puesto como podéis ver aquí tenemos el letrero de la matrícula en amarillento vale amarillo o plátano se puede decir y este lo tiene en negro vale se ve mejor por visibilidad lo he puesto en negro vale y también hay un detalle que muchos no se han dado cuenta se dio cuenta el socio vale ya en la piel en el brazo vale tenemos el el brazo recogido ahí vale como viene voy a poner la cámara esta y aquí en el punto negro ese lo negro este el más grande vale lo tengo el puntero voy a usar el puntero ahí hay una pegatina negra vale no se ve vale ahora lo vamos a ver voy a levantar el brazo ahí fijarse ahí y veis 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 la pegatina ahí ahí la veis ahí no esa pegatina pues no se mueve con el brazo vale se queda ahí porque no está puesta dentro del brazo en el en el modelo desde dentro de ti vale lo voy a haber puesto ahí y simplemente ya está se mueve pero como no se ve como es el negro no se ve lo que vale es cambiar la existencia y la he puesto para ver dónde la pulsera latina en el interior del vehículo y aquí la he puesto vale ahí la tenéis jcb si nos fijamos en este no la tiene aquí vale simplemente eso también por supuesto le he puesto más maduración al desgaste y suciedad vale desgaste de ruedas y la suciedad del vehículo de la rueda bueno ruedas no porque ruedas son del juego tienen tipo de desgaste lo que es el vehículo vale desgaste y suciedad del vehículo y bueno poco más actualizado el modd también vale ah bueno se me olvidaba se me olvidaba le he puesto le he mejorado un poco el radio de giro no mejorado sino lo he suavizado un poco para que a la hora de girar de la conducción y de trabajar con ella sea más suave vale eso no lo puedo demostrar porque eso tendréis que ser ustedes lo mejoréis vale pero así ya de primera mano se ve que se mueve un poco más lento vale y no es tan brusco vale la dirección vale también le he mejorado le he cambiado la cámara vale como veis le he puesto a cabra un poco más baja creo que se ve mejor así si veo si vemos que nos gusta la cámara así pues la pondré la cambié de otra vez vale como veis esta está un poco más alta vale y esta está más baja vale pero yo creo que con esta se ve mejor porque bueno podemos girarnos también para arriba por abajo y para los lados y bueno yo creo que esta viene mejor bueno ya siempre hay cuestión de costumabilidad de la cámara y bueno un poco más ya he probarla y testearla vale bueno vamos al tatra vamos a quitar los jugadores de aquí para jugar el tatra el tatra no sé no sé para no poder coger el es raro es raro que no me pase alguna vez algo en un video o en un video o en un directo no sé vale vale lo tal voy a clavar a la primera persona y 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 bueno y y y y y y y la última y esta es la que salió hace poco en la que le corregimos supuestamente el volcado pero todavía no se dieron cuenta y la publicaron pero de todas formas no fue resuelto en lo del volcado en la tienda como podéis ver vamos a verlo el otro se ve no lo han enseñado porque es lo mismo vale no tienen ninguna configuración nueva entonces este sí bueno este sí creo que tampoco pero si esto es lo que le hemos cambiado si también la configuración de motor que antes el de 640 caballos no daba 640 caballos daba menos daba 500 y poco de 480 a 60 si lo daba vale el nuevo pues se lo hemos puesto eso bien los 640 caballos ya si son reales arriba abajo pero si son reales no dado que tiene que dar antes vale este es el nuevo vale como veis como podéis ver tenemos puesto los pistones en color en rojo bueno esto lo vamos a ver mejor esto lo vamos a ver mejor aquí vale este es la versión actual vale los pistones el gancho y este esta pieza de aquí está en negra vale y aquí aparece en rojo esto por efecto no se lo puede cambiar todo lo puesto en rojo me gusta más que el negro y como podéis observar también aquí tenemos al lado de la velocidad de una señal de 100 no tenemos nada aquí y aquí le hemos puesto una señalita vale de esto de esto de peligro lo que indica esto vale la señalización vale de vehículo y para los que más detallistas veis aquí este esta pieza vale de metal que es común a precisos que me puso la señalización la señalización es que la señalización de esta pieza es que la señalización del gancho y en todas las cosas que me distinto se le puso en el motor y que probablemente el soldado sea el control de el gancho con la señalización de la señalización de la señalización de esta pieza a ver si se va abierto vamos allá, la vamos a cargar de... acá va a ver esto parece que se lleva a ver esto se va a ver acá va a poder se va a ver para la tierra y va a ver para la rama como veis el camino se se va a pear se va a pear y 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 va a pear esto significa que no soy dueño del terreno vamos acá y ahora aquí vais a ver que murió veis? veis como la plataforma atraviesa el ese 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 es el metal que lo veis para que lo atraviesa ese detalle no se ha dado cuenta casi nadie solo gente mutallista y que está se pueden dar cuenta de eso bueno si se ha dado cuenta de alguien no me la ha reportado nadie vale vamos para la tienda y vamos a ver el otro como veis este no lo tiene entonces ese problema no es un problema pero es un detalle que queda mal vale vale el detalle de los colores como he dicho y tenemos también modificado un poco la tardanza de la suciedad y del desgaste también y aparte como algunos seguidores me han comentado pues le hemos metido varias cositas al interior vale este es el interior vale ahora tenemos ahí como veis en el marcador los kilómetros nos va a marcar los kilómetros ya nos marcaba con la varilla vale la velocidad ahora también nos lo marca con los números vale hemos modificado también un poco la cámara interior vale no mucho y ahí tenemos vale los kilómetros como veis la varilla también se mueve delante también tenemos la varilla de de gasoil y todo eso vale y lo que es la hora vale la tenemos ahí debajo el horario que tenemos en el otro y el intermitente que también me lo han pedido podemos tener intermitente izquierdo intermitente derecho y los cuatro intermitente vale esos son los cambios del tron vale y también hemos metido como ya he comentado la cámara trasera vale como a la yondi la cámara trasera va a enganchar los remolques ahí tenemos el gancho ahí tenemos el gancho y ahí tenemos el gancho y lo subimos ahí está vale para que veáis para que veáis detalladamente la cámara aquí ahí lo tenéis una cámara ahí puesta y lo más importante primero lo que más quedadero de la mesa me ha dado es es el el vuelco del camión vale vamos a ver si se lo firma no lleno porque además vuelca se llena veis como ahora el vuelco del camión va a ser mucho más complicada no 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 que no vuelque pero seguramente no vuelque tan fácil vale le he quitado suspensión de la delantera aquí hay que decir que es complicado y el tema de caballo no tal que empujan más si tenéis comprado el 640 caballo y no tal que empujan más lo que digo es que esta caballo sobrepasaba los 500 caballo o poco más se bandía menos vale se bandía ahora más de atrás ya tiene que entrar muy fuerte en la rueda para buscar ahí ahí está porque ahí entrao fortísimo la rueda se ha ido un poco atrás pero ya no se batea tanto adelante que era el principal problema porque se batea mucho adelante que es donde trae el mayor giro porque también gira de atrás los mayor giros de adelante si encima tiene el superfón alta se batea mucho más y es más fácil que el otro bueno pero yo creo que ya está eso es todo prácticamente los cambios me he grabado un poco el vídeo pero bueno para que quede claro los cambios lo ve que ahí bien y bueno ya me comentaré cuando lo ha hecho es colando lo comentáis como un fan y lo que más me interesa saber es la suciedad de la JCD sobre todo la JCD del buen hay si hayan colado en el aspecto de que tal vez más en el suciaje como han comentado la JCD sobre todo el de de gasto que aparece un montón de gasto y bueno yo creo que aquí lo podemos dejar ya en el vídeo vale es un placer esto de que se vaya el no sé si habéis notado que se ha ido del camión para atrás cuando ha formado el remoto es por el tema de este que usted no creo que aún se que ha acabado ahí prácticamente a ver si va a autorizar se le queda acabado ahí con las ruedas estas que esto debería agilizar el movimiento bueno seguramente ya ha acabado ahí el punto no es por esto 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 bueno señores eh gracias por estar por ahí ya sabéis suscribiros si no lo estáis para apoyar el canal y bueno así poco a poco voy a ver si llegamos a los mil suscriptores un saludo señores y nos vemos en el siguiente vídeo vale vamos a ver love bombay baj